Buenas noches, vecinos, vecinas de Vía del Río, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Antes de nada, me gustaría daros las gracias por vuestra asistencia en lo que espero ser una noche de reflexión para todos ustedes. Algunos ya me conocéis, pero para quien no, me llamo Estefania Jurado, tengo 30 años, soy vía rense, nacida y criada en la calle Lopera, muy cerquita de aquí. Actualmente soy secretaria de Organización de Juventud Socialista de Vía del Río. ¿Por dónde empezar? Son tantos los problemas que existen en nuestra localidad y que afectan de manera directa o indirecta a todos los villarrenses. Precaridad laboral, formación, empleo, juventud, servicios sociales, sanidad y un largo etc. Son tantos los temas que cuál más importante y que desde el Partido Socialista de Vía del Río queremos dar cabida a todos y cada uno de ellos mediante las propuestas que a continuación comentarán mis compañeros. Porque esta noche quisiera hablar de un problema mayor si cabe, la pasividad. La pasividad que el actual Gobierno ha tenido durante estos años de crisis y que aún seguimos teniendo. Donde se han preocupado más de embellecer nuestras calles que no digo no sea necesario, pero creo que no es una prioridad. Y sin embargo sí que lo es la situación real que muchos de nuestros vecinos y vecinas padecen actualmente. Pero lo que más me decepciona y me preocupa como vecina de Vía del Río y habiendo sufrido también la secuela de esta crisis es la indiferencia que todos los vecinos de Vía del Río, incluida yo la primera, aunque dicen que el burro es el último, hemos tenido ante esta crisis. No digo esto por reprimenda, ni reproche, ni con ánimo de ofender a nadie. Ya que cada uno sabe la situación en la que se encuentra. Lo digo porque somos nosotros quienes tenemos que movilizarnos, manifestarnos y pelear por los derechos que nos han quitado. Por eso os pido, independientemente del partido político que gobierne, que luchéis, que os rebeléis, que no se tenga miedo a cambiar por un futuro mejor. Porque miedo es lo que muchos quieren que tengamos para callarnos la boca. Porque precisamente ese miedo es nuestro peor enemigo. Por todo esto, en mi nombre y en nombre de todo el estupendo equipo que formamos, el Grupo Socialista de Vía del Río, os pido, os pedimos que el próximo 24 de mayo votéis. Sea el Partido Socialista mucho mejor, para que podamos llevar a cabo todas las propuestas que hemos elaborado para todos los villarrenses. Pero que votéis, ya que a través del voto es como tenemos el poder de cambiar. Porque le debemos ese cambio a las personas que en un tiempo no muy lejano lucharon por todo lo que teníamos. Abuelos, 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 padres, madres, en definitiva, hombres y mujeres, muchos encarcelados, o aún peor, pereciendo por luchar por una vida digna. Porque su lucha, su esfuerzo no queda en vano, tenemos que trabajar por volver a ser lo que fuimos, como dice nuestro gran niño andaluz. Y teniendo además presente que nuestros actos son el futuro de nuestros hijos. Al principio, os decía que esperaba que esta noche fuese una noche de reflexión. Yo os voy a dejar una personal. Acordémonos del pasado para entender lo que hemos perdido en el presente y saber así que es lo que haremos para nuestro futuro. No me voy a extender más porque no soy tampoco de muchas palabras. Así que sin más, le voy a pasar el testigo a un hombre muy comprometido por la política, por el Partido Socialista. Lo lleva en la sangre. Todos lo conocéis. Además, seguramente la mayoría habrámos pasado por sus manos. Vecino, vecino, vecina, Gina Delgado. Muchas gracias. Buenas noches.